¿Qué tal amigos? Buenas tardes, una vez más aquí con el emprendimiento. El día de hoy vamos a curar para la garrapata, tupe o nuche, darle sal, cambiar de potrero. Como ven, una simple fumigada mata todo parásito de paleta, garrapata, como dije, nuche o tupe. Animales mansos, que no necesariamente necesitamos cogerlos. Estamos aquí un día más, las labores del campo, del emprendedor o del ganadero. Ganado, no necesitamos meterle una manga, un embudo para curar. Obviamente para inyectar si necesitamos cogerlos en una manga, bueno, es otro trabajo, en un momento les subo otro video, pero en este momento vemos que todo el ganado es completamente manso, hay diferentes cruces, ganado domesticado ya que con el poco cuidado que se le ha dado, inyectando, desparasitando, han duplicado el peso que lo tenemos aquí. Y miren este graman, mansos, vinieron un poco medios bravos, pero con el tiempo dándoles sal. Se han vuelto ya mansos, bueno, no tan mansos, pero sí, se dejan ya, se dejan manejar un poco fácil. Hay toritos aquí que la costumbre aquí, bueno, cuando se compra no los, no les, no les cortan los cachos de pequeño, no les matan o no los despuntan de pequeño, entonces cuando están grandes hay que estar despuntando para que no se golpeen entre ellos cuando se pelean. Miren amigos, como se cura el ganado aquí, necesitario de un corral, nada, simplemente se los junten una quebrada y ahí se les cura para tenerlos libres de parásitos para que aumenten la producción. Les invito a que se suscriban a mi canal, no lo hago por monetizar, sino simplemente para mostrar que conozca cómo labora la gente el día a día con el ganado en el oriente. Luchamos poco a poco y así tener algo para nuestras necesidades. Todas son de engorde, algunos están un poco con tupe, pero bueno, con esta curada ya quedan limpios. Los ocho días otra curada ya están listos para, por un mes más, por lo menos para tenerlos limpios. Hay que estar curando permanentemente. Gracias a Dios, no se han enfermado, no se nos han caído, no se nos han golpeado. Y eso es el fruto constante, el cuidado, siempre cuidando a los animales, estar pendiente, que no les pase nada. Bueno amigos, me despido, no se olviden, suscríbanse a mi canal para que tenerles en cuenta y cada día subir otro video por ahí de diferentes actividades con el ganado. Gracias amigos, que tengan un lindo día, linda tarde, linda noche. Saludos a todos en cualquier parte del mundo que se encuentren. Gracias.